Y cuando estamos de vuelta aquí en Kronos Trigger, ahora vamos a meternos y volar a las casitas. Una feria, aquí habéis perdido la cabeza. Nuestro reino solo tiene 600 años. El rey guardia, guardia, debe decir guardiana, por la Shino Force. Guardia 21, aún reina, que yo sepa. ¿Ves? Reina que no era rey, pero reina de reinar. Ya casi no recuerdo los días antes de la guerra contra el Señor Oscuro. Hoy miras contra Volte muerto. Los meses se han convertido en años. ¿Cuándo se pondrá fin esta guerra? Pronto, chaval, pronto. Ten fe. Debes tener fe. ¿Así que tienes en mente comprar armas y unirnos? Sí. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Parece que no nos alcanza para mucho. Posada truce. ¿Qué? ¿Dónde estáis? Diceis. Seréis inocentes. Incluso el más tonto sabría que esto es el reino de guardia. Nuestro reino. Lleven guerra con el ejército del Señor Oscuro desde hace tiempo. Luchamos para volver a restaurar la paz. ¿Qué? Pues no, no lo sabía. ¿En serio? ¿Entonces sois un viajero? Si es así, es normal que no lo sepas. Ah, menos mal. Gracias. ¿Feria? ¿Te has vuelto loco? No hay tiempo para rejas y numeritos. Ok. Gracias a Dios. ¿Han encontrado a la reina Lene? Oh, como la campana. Vagando por el cañón. Llevaba tanto tiempo desaparecida. Que ya me temía lo peor. Ahora debe estar en el castillo tomándose un merecido descanso. Ahora nuestros corazones están más tranquilos. Desde que la reina Lene desapareció, el reino ha podido pensar en otra cosa. Pensaba que había sido cosa del Señor Oscuro. Así que mandó soldados a los cuatro extremos del reino para encontrarla. Pero bueno, lo importante es que por fin ha aparecido. El Ejército del Señor Oscuro A está asediando el puente de Senan. Hemos perdido nuestro único contacto con el continente del sur. ¿Tú qué, chaval? Toma. ¿También se es extranjero? Mi nombre es Toma. Soy un explorador. Si puedes gastar diez de oro en mí para invitarme a esta ronda, también soy un fabulado. ¿No? Pues vengase. A ver qué dices, cabrón. Ay, perdón. Esto me salió. En fin, una promesa es una promesa. Sobre la reina perdida, mis viajes me han llevado a la catedral de los bosques del oeste. Y hay algo peculiar en ese lugar. Es solo una colazanada, pero... ¿Qué? Que ya han encontrado a la reina Lene en un cañón. Digo, en el cañón. Para que mis sospechas eran infundadas. Bueno, vamos a... Sí, vamos a gastar diez aquí en la posada. Para curarnos en la vida. Ay. Qué bonito. Bueno, ok. A menos el dinero sigue valiendo lo mismo. ¿La casa del alcalde? Mira, está haciendo la telacha de la nave. Soy Banta, el herrero del pueblo. Estoy forjando esta campana a petición del rey, como símbolo de su amor por la reina Lene. La desaparición de la reina estaba haciendo que me comenzara a preguntar si todo el trabajo había sido una pérdida de tiempo. Al fin y al cabo, ¿para qué es una campana para la reina sin ella? Pero parece que han encontrado en el cañón del norte. Ya está de vuelta el castillo, así es caro. Ah, pues sí. Échale a la calacha. Mi marido tiene... Quiere una hija tanto guapa como guasta. Ah, pues símbolo de la calacha. Ya que estos deben ser los ancestros. Quiere, por aquí nos falta el puentecito. Tenemos que ir al... Al bosque, digo al bosque, al rey. Al rey. Al castillo. Aprenda a hablar, ese quiere, ese mata. Tenemos que ir ahí al castillo. A la reina. No, 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 no. No, 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 no. Mira, están montados arriba de la pulita. Y no alcance a lo de la pulita. Me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar. No. No sobrevivió. Parece que no sea tan fuerte como antes. Pero ya tenemos muchas monedas por si ocupamos comprar Un arma, un arma más fuerte Hace castillo de guardia ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Soy Crono, señor Soldado A Jamás haya visto vuestra cara Y mirad las ropas tan extrañas que lleváis No seréis un espía del señor oscuro, ¿verdad? No, no, no Soldado B ¡Ja! ¿De qué habláis? Miradlo Este rapaz no podría ni sostener una espada Y menos aún pertenecer a un ejército ¡Jejeje! Supongo que tenéis razón Largo de aquí, rapaz ¿Qué es un rapaz? O nos veremos obligados encerrados en un calabozo Voz de mujer ¿Qué está pasando aquí? Reina Lin ¡Holy! Este hombre es mi amigo Y debéis tratarlo como tal Pero, majestad, sus vestimentas son... Muy extraño Ahora sí que viste feíto Vamos a ir a desobedecer a las órdenes de su reina No, se encuache Lo que pasa es que... ¡Jijiji! ¿Qué es esto? ¿Qué quiere pasar? Este mide un poco para ganar un favor de la ropa Y no me obligues a repetirlo Porque lo haré ¡Hola! Ha llegado a mis hijos que habéis jugado un rol importante en la liberación de mi esposa Tengo una deuda de gratitud hacia vos ¿Qué es esto? Puede ser que vos sepáis lo que le ha ocurrido a Lene Desde su vuelta Se ha comportado de manera extraña Además, parece que ha perdido la horquilla de coral que suele lucir Esta horquilla siempre ha sido muy importante para ella Disculpadme, debes estar cansado Por favor, sed mi invitado Puedes descansar en el cuartel Cade Descendiendo las escaleras al ala del west Hablaré con el comandante ¿Tú quién eres, viejecito? ¡Viejito! ¡Hablame, viejito! No, mira, si hay un cofre aquí Pero primero vamos a subirnos la vida Allá donde dijo el rey Se encuentra en la más alta de la clave ¿Volvió a bajar el viejito aquí? ¿Qué me cuentas tú, soldado? Este comedia es para miembros de la horda Pero si sois invitado Pero sois invitados a hacer estas mesas Comenta hasta que vuestro sombra lo diga basta Mira que hay un pobre muertecito Me muero ¿No tienen hambre? Ah, ok ¿Pero por qué le dan de comer? Sirviente, la comida está lista ¡Oh, oh, oh! ¡Magia! ¡Magia antigua! ¡No me las de otras personas! Pero no dijo que yo podía descansar Oh, no, 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 no. No, 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 no. Cuando yo me vine Bueno, ya conocimos la cocina Ok, güey, yo es Dije, vamos a descubrir un camino secreto Y ese, miren el mapa que hay acá ¿Tú quién eres, caballero dorado? El puente de Senan es nuestra última línea defensiva Y no puede caer, lo protegeremos con nuestras vidas Es el niño de la reina, ¿verdad? Hablad con las doceas si queréis descansar No, espera, ya sabes qué pasa con este pobre Las topas del señor oscuro están demasiado para Paradas, sí Deben estar tramando algo Sí, quiero dormir y descansar No preocupes, caballero dorado Iré a hablar con la reina sobre esto Corre bien chistoso Cofé, 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 cofé No, no hay ningún cofé que estaba aquí Una pregunta, ¿por qué el canciller Antes de ir al pantano Se va refunfuñando a ¿A la torre del rey? ¿A qué planea ese cabrón? ¿Qué queréis? Largo de aquí La gente observa al canciller Se comporta de manera extraña Pero yo no veo tal cosa El canciller es un hombre de gran fe Todos los días va a rezar a la canciller Y ya tenemos que tener un catedral ¿Qué lo agarré? No sé si lo vean Muy bien, venga Seguimos Significa que es un hombre de gran fe Y va a la catedral Ah, no, entonces Si va a la iglesia debe ser bueno Y si aquí no, perdóname La gente que habla iglesia es porque es buena No porque sea gente mala Que quiere que sea sus culpas Viendo a la iglesia No, que no No dejes pasar así Su majestad O sea guarda Dios guarda Hola Han pasado ya 10 años Desde que su majestad Digo el castillo En todo este tiempo La reina Lilia Apenas sabe de que sigue De hecho ahora parece incluso más joven Reina Estoy buscando una amiga Por favor Dejadnos solos Necesito En una charla privada Con este hombre Uy Acercaos No os lleve vergüenza Pues para ser una reina Tienes una camita Como que muy Muy promedio Jijijijiji Te he engañado Yo también ¿Verdad Crono? Soy yo Olimpa Pero Pero por alguna Razón que desconozco Todo el mundo Se ha empeñado A llamarme Lene Me alegro mucho De que hayas venido Estuvimos muy poco tiempo Juntos en la feria Pero aún así Sabía que vendrías A buscarme Y lo decía Mi Kokoro Que bonita música Muchas gracias Crono Es el poder De la amistad Lene ¿Qué? ¿Es la Frenson? Digo ¿Cómo si se consumía? Ayúdame Crono Tengo miedo Creo que estoy muriendo A canijo ¿Sólo desapareció? Este De manera Bueno Puede que un poco Oh Dios No le conté Si está a nadie más O sufriré las consecuencias Yo no he escuchado nada Claro que no Pichira Ahora hay que irnos Antes de que la gente Me eche la culpa Crono Uy mira Ya llegó Uff ¿Estás bien? ¿Has encontrado a la chica? ¿Qué? ¿Ya ha desaparecido? Así como lo oyes De repente estaba Y de repente ya no Es tal y como pensaba Entonces Sabía que había visto La había visto antes En algún ciclo Ciclo Parece que seguimos En guardia Pero este guardia Parece mucho más antiguo Que el guardia En el cual venimos Deben haber confundido A esa chica Con su ancestro Al fin y al cabo Esta chica Es nuestra princesa Nadia Ah que nipo Olimpa Quiero decirle A la princesa Nadia Es la descendiente De la nena Lili La reina Lili Está secuestrada Sí Pero se supone Que alguien la encontró Y la rescató Pero ahora La historia ha cambiado Olimpa Se parece muchísimo A la reina Por lo que seguramente Debieron buscarla Detuvieron la búsqueda Cuando la encontraron Ahora la reina De verdad Si la reina De verdad muere Pues todos mueren El chupitufo Olimpa Nunca existirá Por suerte No estamos a tiempo Si rescatamos a la reina La historia que conocemos Permanecerá Sin cambiar Oh gracia El anistito Siempre está inteligente Algo le pasará A la reina En esta época Si no es rescatada Y si algo le pasa A ello Soy descendiente De la princesa Nadia Nunca nacerá Como volver al futuro Tenemos que encontrar La verdadera reina Oh volver al futuro Me persigues Hasta en los videojuegos Creo que tengo Una idea De en donde buscar Vamos a irnos Para acá Para ver que encontramos Algo que Me hubiera deseado Con fuerza Fuerza incalculable ¿Qué te dijo? Ayúdame Larissa Ayúdame No Ese no Era atacar A los dos que estaban acá Ni modo Tienes una técnica En parte Órale Muy bien Larissa La he conseguido Ciclón Ciclón mortal Ficcionente O sea Pensé que esa larissa Estaba fuerte O sea Pero antes Que nada Hay que ir a comprar Cosas Hay que comprar Un sable de luz Hay que comprar Un sable Más poderoso Una cerbatana Le aumenta más Cuesta 800 La cerbatana Vamos a comprar Mejor el sable Ahora vamos a equipárselos Revela los petes del enemigo Órale Pero prefiero ser más rápido Y un poco más de defensa Está bien Ahora vamos a venderlo Muy bien Ahora vamos a dormir un poco No es que sea cobarde Nada así Pero me gusta Dormiros Bien Ahora sí Ya que tenemos Toda la vida llena Y mejores equipos De defensa Y hasta que Hay que irnos Ahora por ¿Dónde entras? Ah por el caminito Hay que seguir el caminito Pip, pirip, pirip Hola Las hermanas Lesamos por la paz del mundo Somos muy depotas Jijiji Oh nuestro Nuestro señor Que tu juicio caiga tanto Sobre los dibles Como los poco Por esto te rogamos Un futuro para nosotras Nuestro señor Oh que delicioso Digo encantador Pareces Hola mosquesita ¿Por qué no rezas Una oración por tu alma? Ah mira Que hay algo que brilla ¿Qué has encontrado? ¿Una horquilla? Hey Tiene grabado El prueba Del rey guardia Stray Sí ya bueno si, ya A ver si podemos, si podemos, si podemos, si podemos aguantar. ¡Vamos, Larissa! ¡Ahí te va, Perrillo! ¡Ah! ¡Uff! ¡Bien! ¿Qué, todavía no? ¡Oh, con razones! Me hicieron un hechizo de lento. Así jamás las iba a poder meter. ¡Ahí se ha aprendido a lanzallamas! ¡Has aprendido la técnica doble tornado de fuego! ¡Buf! ¡No me lo esperaba! Bajad vuestra guardia y el enemigo lo aprovechará. ¿Habéis venido a salvar a la reina? La guardia de los demonios se encuentra en este lugar, por lo que parece. ¿Queréis acompañarme? Es... 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 es una rana. ¿Sí? Supongo que no debe esperar que me creáis con esas pintas. Muy bien, haced lo que os plazcan, pero mi deber es salvar a la reina. Eh... espera. No... no pareces una mala rana. Quiero decir... una mala persona, o sea... ¿Captas, no? ¿Qué deberemos hacer, creo, no? Es una reina que habla no mami, ¿sí? ¿Cómo ibas a decir que no? Muy bien, supongo que tendré que dejar de lado a mí. Mierde... A ver si aún con las criaturas viscosas es donde tienen... ¿Entonces cómo te llamas? Pues... No me apoya Germyn. ¿Te apoya Germyn si acabas? ¿Captas? ¿Captas? Germyn la rana. Sí, como la rana rey. Germyn 075. ¿Ya? Muy bien, eh... Me encantaría conocerte, Germyn. el placer es mío esta habitación debe ocultar alguna entrada secreta les quedemos por todos los rincuales y bueno lo vamos a dejar hasta aquí pero no sin antes encontrar la entrada secreta así ya así que la vamos a dejar espero les haya gustado y no sé si haya subido el primer video pero pues igual es bueno también mucho en subir los dos si tengo internet y también he subido el primero voy a subir los dos los dos seguidos ok para que pues está aprovechando que todo el tiempo que no subí videos pues pues lo aprovechamos bueno espero les haya gustado dejen like comenten y nos vemos en la próxima al reto adiós 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 Gracias.